Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores En época de selección defenderé a muerte los conceptos equipo, solidaridad, trabajo, intensidad, colectivo, automatismos, bloque No estamos, y el fútbol ya no está más, para dos o tres, para individualidades, para algunos príncipes, otros que se creen príncipes Para algunos reyes y otros que se creen reyes, ninguno, nadie tiene derecho adquirido, nadie Y menos puestos asegurados en selección, nadie en Colombia es inamovible Porque es que todavía, que alguien diga, no, es que yo con la selección he ganado estos títulos ¿Cuáles títulos? ¿Ha ganado qué? ¿Qué ha ganado? Entonces todos deben estar en igualdad de condiciones Deben venir los que estén activos, que tengan talla de selección, que sumen minutos Que sean titulares o que participen con alguna asiduidad Y lo más importante, que se acomoden a la idea de juego Que se acomoden al equipo Que entiendan que son uno más No podemos poner el equipo al servicio de uno o dos jugadores Todos al servicio de todos Deben jugar bien los que estén física y competitivamente aptos Y por eso, este fin de semana fue buenísimo Buenísimo Si no son unos, que sean otros Así de simple Dentro de ese orden de ideas ¡Aleluya! ¡Aleluya! Volvió Jerry Mina a anotar Claro que Jerry Mina No está en la cancha para anotar Él está para impedir que anoten Y ahí es en donde nosotros estamos preocupados Logró dos goles Y eso le podría dar aire Recuperar confianza Y a nosotros un poco nos tranquiliza Pero siguen lo mismo Está haciendo la mitad de su trabajo Ya sabemos que en el juego aéreo es muy importante Es letal Pero que se comporte igual en su área Y también con pelotas a ras de piso Vale la pena recordar Que la misión primaria De Jerry Mina es defender Que haga goles Perfecto Maravilloso Notable Pero su función es defender Y ahí es en donde nos tiene preocupados Pero vale Vale Por Dios Lo de Borré no es nuevo Nos hemos cansado de decir lo mismo Borré Es un jugador Utilísimo Para el fútbol actual No solamente marca goles No solamente marca goles Desgasta a los rivales Es el primer defensor Socio de todos Diagonal por derecha Diagonal por izquierda Del medio hacia afuera No lo vayan a traer Para ponerlo como Muriel por fuera No Él es un jugador Que actúa por la mitad De la defensa enemiga A la espalda Del o los Pivotes Del rival Ahí juega Y juega muy bien Ayer Le vi el partido Hasta que lo sustituyeron Una fiera Con la pelota Y sin la pelota Siete puntos Le dio Ole hoy Diez mío Imparable Claro Hubo una expulsión En el primer tiempo Pitana Le sacó roja A Díaz Y dejó a River Con diez hombres Y se la Como dicen los argentinos Se la bancó ¿Sí? La llevó La trabajó Y consiguió un resultado Al final justo Incluso Es tanto Y tan eficiente Y a veces desmedido El trabajo sin pelota Que hoy le dan el premio Terminator A Borré Su ímpetu para ir a todas Le impidió frenar Y Nani Lo sufrió con un corte Claro Cortó la cabeza De un rival Pero claro Involuntariamente ¿Por qué? Porque fue a pelear una pelota Como defensor En la valoración Uno a uno A Borré Le dan Lo siguiente En el diario deportivo Ole Dice Borré Siete puntos La fiereza De siempre Intensidad Y agresividad En la presión Para correrlas todas Y olfato De goleador Para facturar La que le quedó De frente Al arco Mister Eso es lo que usted necesita Estos son los jugadores Este es el corte europeo Esto es lo que queremos Jugadores que Como él Encargado Hacer goles Los haga Porque los hace Y de paso Ejecutar Como ejecuta Su trabajo Defensivo Que lo hace Muy bien Lo hace Como tienen que hacerlo Hoy Peleando los balones Rescatando Recuperando La pelota En el campo Adversario Lo que le está faltando Y le está faltando Hace mucho rato A la gente de nacional Por ejemplo Hombres que recuperen El balón arriba Bueno Ahora Este es uno Voy con los otros Los otros son Los jugadores de Boca Los jugadores de Boca Han hecho Un extraordinario trabajo Fabra Villa Y Campuzano Bocha Guillermo Ustedes tienen a mano Cuanto hacía Que estos hombres No jugaban No jugaban Tres Cuatro partidos seguidos Porque desde hace rato Los están jugando ¿No? Desde hace rato Los están jugando Lo que hace Que llegó Russo Hacía rato No jugaban juntos ¿No? Russo los ha considerado Es verdad Con el otro técnico Con Lechuga Nunca llegó Llegaron a jugar juntos Siquiera Pero tienen ahí La cuenta De cuantos partidos Seguidos Guillo Es que Campuzano Arranca jugando En el 2019 Y desde ahí Quedó borrado A ver En el primer partido Campuzano Estaba Era Wilmar Barrios De titular Entró al minuto Treinta Del segundo tiempo A ver Estoy revisando Acá No Es que yo creo Que es la primera vez Que están así Con continuidad Todos Porque o jugaba Campuzano O estaba en el Banco Villa O Fabra Ni siquiera estaba Estaba regresando A la lesión Ah bueno Hay que también Calcular el regreso De la lesión De Fabra ¿No? Si Fabra Pero Campuzano Y Villa No estaban lesionados No casi siempre jugaba Uno o el otro Al menos En el arranque El 2019 Con Alfaro Ya Muy bien Entonces Campuzano Fabra Y Villa Respaldados por Lo que no había hecho Al Faro Y eso es bueno Muy bueno Para la selección Fabra sacó Seis puntos Campuzano Seis cinco Y Villa Nueve Villa Nueve Jugando por la izquierda O le titula O le titula O le titula Sebastián Villa Cuega a velocidad Luz Gol Asistencia Una pesadilla Para la T La T La T La T Estalleres Le fue mal a Airo Moreno Le metió un rodillazo A Marcos Díaz Y lo dejó Knockout Era para tarjeta Dice O le hoy Entonces En las valoraciones De los colombianos Fabra Tuvo un par De sus desbordes Característicos Sobre la izquierda Y hasta que Salió lesionado Estuvo explosivo Y atento En el retroceso Para controlar A Menéndez El problema De Fabra Es físico Ya viene De una Sucesión De problemas Lesiones Alteraciones Que no le permiten Tener una continuidad Y una regularidad Digamos que Es de los tres El de menor posibilidad Pero Campuzano Y Villa Si Campuzano Jugó con espacios Estuvo preciso En las entregas Y supo ordenar Bien a la defensa Y manejar los tiempos Del equipo Salió lesionado En el complemento Y Villa Nueve puntos Fresco Rápido Y certero Picó al espacio Recibió de salvio Y definió sutilmente Al segundo palo Para el primer gol De Boca Asistió a Tevez En el 2 a 0 Aunque se pasó De morropón En otra Que pudo haber sido El tercero Marcó Mucha diferencia Con su Velocidad Esas son las Valoraciones Del 1 a 1 Este es Mi Villa Ya dan media página El colombiano Le devolvió La confianza Al técnico Quien se la había jugado Por él En lugar de Obando Aprovechó su velocidad Abrió el partido Con una gran definición Y asistió a Tevez Para el segundo gol A mí me encantan Los especialistas Si cuando me duelen Las muelas Voy Al consultorio De un odontólogo Yo no voy Donde un cardiólogo Ni donde un médico general Ni donde un juez Ni donde un fiscal Ni donde un ferretero Las especialidades En el fútbol También cuentan La semana pasada Es que hay cosas Que no se asimilan Yo lo entiendo Yo lo entiendo Estos muchachos Los muchachos Y algunos mayores En materia futbolística Con toda la evolución Que el fútbol ha tenido Están bajo sospecha Ya dudan De que exista La intensidad ¿Yo qué hago Si no saben? No estudian No se preparan Claro La intensidad existe Y muchas veces Se ha explicado Que es Y en Europa Es la base Fundamental del juego Hoy En Europa Que es el continente En donde están Los mejores jugadores Los mejores equipos Las mejores selecciones Y los campeones Del último tiempo Es la base Del juego ¿No? Intensidad La suma De los cuatro pilares Básicos del fútbol Averigüen Pregunten Muchachos Pregunten Muchachos Bueno Entonces Por ejemplo El caso De la intensidad Es un aspecto Fundamental En el juego De hoy Y A partir de ahí Muchas otras cosas El tener Unicorde De Defensa Y ataque Trabajar ambas cosas De la misma manera En el mismo sector Del campo Básicamente Para los equipos jugados Por ejemplo Atlético Nacional Y otra Es la especialidad El defensor Está primero Para defender El arquero Está primero Para atajar Que algunos técnicos Crean que es fundamental Que sepa manejar Las piernas Es un complemento Y para el defensor O el centro campista Que salga jugando Esa es la mitad De su trabajo Que es cuando Se tiene posesión De pelota Cuando no se tiene La obligación Debe ser la de marcar Todos En su proporción Y en el lugar En donde se muevan Tienen que marcar Y tienen que atacar Esto de la intensidad Algunos reflexionando Y elucubrando Sobre intensidad A otras penas Pues saben Que en el fútbol Juan 11 Son los mismos Que discutían Yo me acuerdo En el año La verdad Es que me da risa Ustedes me excusan En el año 2014 Cuando criticábamos Aquí Con el bochita A James Porque no marcaba Y no corría ¿Cómo se le puede ocurrir A esos tipos? Que dicen ¿De verdad? ¿Y tienen que correr? ¿Y tienen que marcar? Si con su genio Su talento Su zurda Prodigiosa Su maravilla Futbolística Su talento Es suficiente Miren que no Miren que no Si, no, 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 no ¿Qué hacemos? Mala suerte Perdieron Perdieron Y van a perder En esto de intensidad El que no Se meta En lo que es intensidad E intensidad No es ritmo Intensidad No es dinámica Eso es otra cosa Intensidad Es una cosa Ritmo Es otra Y dinámica Es otra Muchachos Ahora hay muchos cursos Péguense de esos cursos La escuela De entrenadores La escuela ¿Cómo se llama? La escuela nacional Del deporte Es que se llama Bochanó En Cali Sí Escuela nacional Del deporte La escuela nacional Del deporte Ha hecho un montón De acuerdos Con entidades Muy importantes Del mundo Para cursos De capacitación En materia futbolística Para todo el mundo Para técnicos Para hinchas Para periodistas Para todo el mundo Se pueden hacer online En la tranquilidad De su casa No necesita desplazarse Muchachos Hoy está todo A mano No digan bobadas Prepárense Más bien Hoy 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 El que no juega Y no marca A la vez Como decía El maestro Bielsa El ocho Que bueno Que sea seis Y el seis Mejor si es ocho Eso que quiso decir Que quiso decir Con eso Que tienen que saber Marcar Y tienen que saber Jugar Los centrocampistas Sí Esto es tan viejo Que Ay Dios mío Pero a veces Hay que echar mano De eso Pues bien Señores A mí me gustan Los especialistas Y Villa Es un especialista Especialista ¿En qué? En jugar por fuera ¿Para qué voy a inventar Yo a Roger Martínez? ¿Para qué voy a inventar A Muriel? Como lo hizo Muchas veces El patriarca Y algunas veces Ahora El míster Cuando nosotros Tenemos especialistas Tenemos a Díaz Que juega por la izquierda Tenemos por la derecha A Villa Villa ahora está jugando También por la izquierda Esos son los jugadores Que hay que potenciar Hay que darles Responsabilidades Para que jueguen Pues Vamos a tener mucho tiempo Para hablar del tema En el campeonato colombiano Ay ¿Qué tal la pregunta Que le hicieron a Gamero ayer? Si el papel picado Bueno En fin Qué horror La verdad El periodismo joven Con contadas excepciones Está bajo sospecha Tiene Millonarios Un pequeño problema Y es que Las herramientas Con las que cuenta Gamero No son suficientes No tiene No tiene Mucho de dónde echar mal Y no es una disculpa Yo ya sé El cliché ¿No? Gamero Gamero está para equipos chicos Él no es capaz Con equipos grandes Esa la van a decir Tarde o temprano Si no es que ya La están diciendo No Pero es que Gamero Se les dijo Desde el comienzo Él no hace goles Y él no ataja Él puede hacer equipos Y ha hecho con nada Equipos de competencia Pero en donde no hay exigencia Aquí hay una exigencia Millonarios tiene Mucho pedigrí Mucha historia Eso parece que no lo entienden Los dirigentes Que creen que Contratando un técnico Y no entregándole La plantilla adecuada Ya cumplieron con su misión Y uno lo ve Está lleno de vacíos De baches Y veo que el hombre Se la rebusca Y hay cosas en las que ha mejorado Pero hay otras en las que Difícilmente Lo va a poder hacer A mí lo de Nacional No me sorprende Desde que llegó Osorio Nacional Juega igual Lo que pasa es que Algunos se están dando cuenta Recién ahora ¿Por qué no preguntan La razón por la cual A Nacional Le fue mal En el campeonato pasado? Es que algunos llegan A descubrir las cosas Un año O dos años después O tres años después ¿Qué culpa tenemos? Algunos van a descubrir La intensidad Cuando ya no hay intensidad Cuando ya Se trabaje sobre Otras cosas En fin Tiene Nacional El proceso invertido ¿Cuál es el proceso Del juego? Y de muchas otras cosas De lo elemental A lo complejo Bueno La vida en sí Uno empieza niño Y termina viejo ¿Verdad? Y con muchas cosas En la cabeza Con mucha sabiduría Y cuando uno arranca No tiene nada Creo que ni pelo En la cabeza ¿Eh? Siempre hay que empezar Desde lo más sencillo Pero en Nacional Quieren jugar A una cosa Que riñe Con lo elemental En el entrenamiento En el entrenamiento Se basan O se sientan Las bases Para El destino Del equipo En el juego Y entonces ¿Por qué jugó Perea Con un solo Entrenamiento? El técnico Osorio Se mantiene diciendo Que él Y de verdad Él es muy buen Entrenador Él es mejor Entrenador Que táctico Él de táctica Regularongo Pero en materia De entrenamiento Él es muy buen Entrenador Entonces me extraña Que un buen Entrenador Ponga a jugar Un jugador Con apenas Una práctica Y que además Viene con serios Problemas Desde el punto De vista físico Porque dicen Que el examen Médico que le hicieron No fue lo suficientemente Satisfactorio Y por eso Le cambiaron El contrato Eso es por lo menos Lo que dicen Entonces Si se habla De entrenamiento Con situaciones Reales de juego Para precisamente Llevar eso A la escena El fin de semana O el día de partido Si un jugador No está en esas Situaciones reales De juego Entre la semana O en la semana O en el entrenamiento O dentro del entrenamiento ¿Cómo puede ser Habilitado para competir? No entiendo Ahora La defensa De nacional No es una defensa A campo abierto Esa tumba abierta Y voy a decir algo Desde hace rato Lo tengo en la punta De la lengua Cuando Nacional Con Osorio Juega con equipos De alguna Envergadura No arriesga tanto Esto lo hace Frente a equipos Aparentemente pequeños Y que papelones Se ha llevado Me parece una falta De respeto Uno tiene que mirar A todos los equipos De la misma manera Fíjese que ya Cúcuta le ganó Ahora le ganó Jaguárez Que nunca había ganado ahí Y en Vigado Le había clavado Perdón Equidad Le había clavado Tres En treinta minutos Otra cosa Es que salió La épica Y los muy buenos jugadores Para darle vuelta El resultado Tomar riesgos No es lo mismo Que ser irresponsable Ahora Que tiene defensores lentos Sí Y que los equipos Que juegan Como Nacional Pocos en el mundo O aquellos Grandes Que salen a atacar No pueden tener defensores lentos Cuatro en ataque Y solamente uno Y solamente uno o dos En defensa Es regalarse demasiado Es exponer el equipo Exponer la seguridad Exponer los puntos Y de paso Exponer a quienes ponen de defensores Contrario Senso Yo a Medellín Lo veo fuerte Sólido Puse un equipo paralelo En Barranquilla Con muy buenos jugadores Y el técnico cambió Para el segundo tiempo Vio que no le daba resultado Una cosa Puso otra Hizo dos cambios Es como Zinedine Zidane En el momento correcto No es que esperemos Porque cómo vamos a quemar al jugador Cómo le vamos a echar la gente encima No, no, nada Lo que hay que cambiar Hay que cambiarlo Y lo cambió Bobadilla Y el equipo fue otro Bien Díaz Armando el tres en defensa Para salir Con la pelota Los dos extremos Los dos laterales muy extremos Llega incluso a atacar con cinco Sin regalarse Porque Nacional ataca con cuatro, cinco Regalándose Medellín puede llegar En un momento determinado Atacar con cinco o seis Sin regalarse Junior mejoró su puesta en escena Su cuatro, uno, cuatro, uno Con tanto espacio Del partido frente al Deportivo Cali Cambió tres piezas Y le dio otro, otro, otro color Desde el punto de vista defensivo Y de estructura Fue un equipo cortico Cuatro, cuatro Serio, sólido El problema es que Le está faltando profundidad Todo depende del eje Que es Teófilo Gutiérrez Que está jugando muy bien Y ante tanta ausencia de selección Mister, hay que mirarlo Sí Porque él Mínimo Le ayuda Haciendo la figura De pronto no va a tener Las respuestas físicas Para ir y venir Y para la intensidad De la que hablamos Pero sí puede hacer un aporte En un momento determinado De claridad En un remate de partido O algo similar Pero es una alternativa Para mirar Frente a tanto jugador Que no juega Y Borja Y Teo Ya se encontraron Ya hay una sociedad Andando Una sociedad Caminando Una sociedad A la que habrá que esperar No se les olvide una cosa Y vale para todos Vale para Gamero Incluso para Osorio Aunque está haciendo Lo mismo del año pasado Vale para Junior Vale para América Vale para todos Y es que el campeonato Apenas está comenzando Sí, pero meto entre paréntesis Y rápido va a acabar Planeta Fútbol presentó A Carlos Antonio Vélez En Palabras Mayores